Se viene el capachis, con toda la prisa, se viene el capachis, aquí está. ¡Sí, señor! El capachiste, ¿cómo andas? Hola, la nueva. La nueva. Y los dos minutos van así hoy. La nueva. Qué linda está. Dígame su Instagram, Araceli, porque todo el mundo pregunta. ¿Cuál es el Instagram? Araceli Torrado. Araceli Torrado, bombonazo, tiene una foto divina. La mujer más linda, creo yo, de Rosana. Ay, gracias. Sacando la nuestra porque nos van a echar a mí. ¿Saben quién le manda un saludo también? Gerardo Pérez, caricaturista, y David Tignirello, un amigo también. Hicieron este lujo, este es un lujo. Le manda un saludo ellos dos y dicen que ven siempre en el programa y están muy contentos con ustedes. Perfecto, perfecto. ¿Qué soñó? Vengo a jugar un numerito, que no me acuerdo cuál era. Usted se debe acordar. Perdón, usted es el que me avisó, me mandó un mensajito y me dijo, voy a jugar el 41. ¡El 41! Yo no dije el 41. Exactamente. Ya que lo tengo preparado, el 41, la que hice yo, que es lo mejor. El 41, bueno, gracias, me voy. ¿Sabe qué es el 41? No. El cuchillo. Y quiero un chiste de cuchillo. No, no quiero que le conté el chiste. Sí, sí, sí. Toma el chiste. No, no lo dejes sin el chiste. ¿Usted dice que sí? Sí, por favor. Bueno, está bien, lo voy a contar. No sé por qué si estás mi modo. Bueno, le voy a contar. Esto es muy rapidito porque, viste, que es rapidito y cortito al micro, pero interesante. Porque la gente se engancha todas las noches. ¿Viste? Estamos compitiendo con el otro, lo estamos matando. En el otro caso, en el caso de la cámara, sí, lo estamos matando. Lo estamos matando. La gente se engancha con el capaz chiste. Bueno, escuchame. Entonces, esto es el tipo 45 años, hace un listing, se lo quiere mostrar a todo el mundo. Mira la chica caminando, dice, ¿qué te parece? ¿Qué edad tengo? No sé. Dice, ¿cuarenta? Dice, no, cuarenta y cinco. Aquí, ojero, ¿qué edad tengo? No sé, señor, treinta y ocho. Dice, no, cuarenta y cinco. Se pone la cola del banco. Dice, una mujer está, dice, ¿qué edad le parece que tengo? No sé, treinta. Dice, no, cuarenta y cinco. Se sube a un colectivo, una viejita. Toda viejita, chiquitita. Dice, señora, ¿qué edad le parece que tengo? Dice, mire, señor, yo le hago sexo oral y le saco la edad justa. Le llama la atención. Le llama la atención, se van a traer un árbol, la viejita se acomoda, está calentado. Es una hermosura, es una anguila. Bueno, y efectivamente es eso. Dice, a ver, señor, ¿qué edad tengo? Dice, usted tiene cuarenta y cinco años. Dice, ¿cómo hace? ¿Usted le hace sexo oral y le saca la edad? ¿Sí le saca la edad de la gente? Dice, no, lo escuché, estaba atrás de una cola del banco. Agencias Joker, San Martín 1480 y sucursales, www.jokerapuestas.com.ar